¿Qué tal amigos del regional? Queremos informarles que en la zona sur se ha desplegado un operativo de protección civil para prevenir contingencias ante el embate del huracán Patricia en los estados de Colima, Jalisco y Nayarit y el cual ha causado mucha expectación, sobre todo en las redes sociales donde se observó que muchos usuarios permanecieron despiertos hasta las primeras horas de la madrugada de hoy. Sin que hasta el momento se hayan reportado incidentes, pues toda la noche transcurrió en calma. Sin embargo, queremos decirles que ayer por la noche el gobernador Roberto Sandoval anunció que se suspenderían las clases, se cerrarían guarderías y recomendó además suspender actividades a partir del mediodía. En carretera sí se ha observado un incremento considerable de tráfico, por lo que recomendamos extremar precauciones, sobre todo en la autopista Tepic-Guadalajara. Por otra parte, indicarles que los canales meteorológicos apuntan que durante esta tarde se presentarán fuertes tormentas con truenos, tal como ocurrió ayer, pero con mayor intensidad, contemplando la presencia de rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, proviniendo del este que es de donde entrará el huracán Patricia. Advertir igualmente a quienes radican en Amatlán de Cañas, que debido a la situación geográfica, el fenómeno meteorológico podría provocar afectaciones a fincas en mal estado y deslaves por la carretera que va de Aguacatlán hacia aquel municipio. Fuera de eso, nosotros continuaremos informando, valiéndonos de los reportes oficiales de protección civil y de lo que ustedes mismos nos puedan aportar. Reportó para el regional Francisco Javier Nieves.